Lo que inició como un paseo entre amigos y familiares con personas de la ciudad Santiago de Cali que escogieron la Reserva Natural de San Cipriano como el lugar perfecto para pasar una fecha especial como el Día del Amor y la Amistad, se desvaneció la magia que se vivía por el poder compartir en medio de tanta belleza natural cuando uno de los de su grupo se lanzó al río y no volvió a salir. Se nos presentó un hecho desafortunado por inmersión, un abogado que se dio el día de ayer en una de la tarde en San Cipriano pues desafortunadamente estaba departiendo de un joven de 21 años, al parecer se ubicó en un lugar donde se hace un remolino y pues ya cuando la defensa civil que está en ese lugar le prestó los primeros auxilios, desafortunadamente ya ha fallecido esta persona. El joven de 21 años de edad fue identificado como Juan Pablo Cuero Muñoz, natural de la ciudad Santiago de Cali El cuerpo fue llevado hasta Medicina Legal, donde las próximas horas el cuerpo será entregado a sus familiares para que realicen el respectivo acto litúrgico.